Que tal la grabo? La puedo grabar? Yo creo si no Hello y hola a todos como estan? Soy yo Mama, te gusto el video de Warface Warface, el videojuego que es gratis para jugar, si no lo tienes Lánzate a mi website, luego te lanzas para acá Hoy estamos jugando con nuestros compas Del Clan Open y del Clan Imperio Azteca Hola compas, esta en el TS, esta el Capi Y Alex, hi Capi, Captain Hi Alex Que paso yo mama? Que pedo Vamos a darle Y tambien Vamos a hacerle promoción a los skins A los nuevos skins que estan de vieja Ah! Jejejeje De donde eres Capitan? Para probarlos Capitan, donde eres? Tu Alex? Ah, de Mexico Pero radico en Estados Unidos De que parte de Mexico eres? Ah, de DF El DF Chilango Chilango Yo tambien nací en el DF Oh si? Si No, pues yo incluso nací en el estado de Mexico No en el mero DF, pero si en el estado Ok Pero, pues bien, esta pegado Es lo mismo Hablamos igual ahi Bueno, nací ahi Pero no viví ahi Viví en Veracruz Y en Guanajuato No tuviste en Veracruz En Veracruz chico Comiendo por arroz complicado Jarocho, jarocho 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 Y los editas tambien estos? O asi? Asi ya como van? Asi como van Los voy a editar despues ahorita no mas porque tengo tiempo para grabar Pero despues voy a regresar y voy a hacer cortar y nada mas ponerlos lo mas asi padre Lo mas Interesante Si Luego estoy pensando tambien hacer animacion de 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 luego cuando andan ahi con sus tarugadas Jajaja Es que le dicen que me mori Pero hacer una animacion nada mas para eso Aguas Práctica práctica Ya Mátenlos Donde esta? Vamonos Vamonos Ah esta padre esa piel Donde le agarraste Alex? Cual? La piel Oh en steam Cuanto? Ah 35 dolares Viene con? Ah Viene Viene las 4 skins Nada mas las skins o armas tambien? Si Ah Armas no Nada mas vienen las 4 skins Y si quieres tambien este Viene Un Un Unas armaduras Tambien que cuestan igual lo mismo 35 dolares Ajaj Eh pero esos Son nomas como los de Cuando tienes como se llama? De la copa? Si De la copa? Si Ah no manches que mataron De la copa war Te dan casco te dan mantes, botas y chaleco el casco te cubre 20% más es anti minas y este oye que pasan aún muy antiflash también no a soma te creo que no, yo le he venido del médico del médico no, no, mal lugar para caerme me salvó el checkpoint pero ni hablan verdad arre compa, arre compa, arre compa no podemos salar y disparar al mismo tiempo no, a veces si se puede pero a veces no se puede muy concentrado, si ¿puedo inventar una anti-flash? si, voy a cerrar los ojos no corri no, que estoy haciendo si, más rápido yo, sorry, sorry ay, buena goza, goza, goza spells mono sí, les doy aquí nadie se queja del cotecito aguas 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 echen humo no que humo echen una granada cabron bueno si verdad pero jejeje ahí esta no ves que no lo mate no lo mate al humo rápido 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 ay we no veo no aguas están enfrente de ustedes aguas una granada bien cerquita de mi jejejeje no se si me debería de grabar esta jejejeje oh alex mi héroe tu puedes alex se ve bien padre tu piel en hd alex si se ve chingada te estoy sacando fotos sin a ver si no te molestas nooo jejejejejejejeje es que estás muy sexy Abos, abos Abos, abos Abos, Alex Abos, abos Abos, abos 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 si tiene balas Headshot, no Corre, corre, corre No vale la pena, no vale la pena ZD6B73H3B9M945G No No y a la lex what wow casi me maten Tienen uno Eso, como un equipo Agua hacia atrás, agua hacia atrás Humo, humo Good job Fácil Fácil Headshot, headshot, headshot No corras, no corras, no corras Eso Es como sin nada Just por eso Está preguntado ¡Maldita! Begamos ¿Están bien? ¿Están todos intactos? ¿Están bien? ¡Maldita! ¡Maldita! hasta el fondo no? hasta el fondo humo humo, no, que pasó? humo, medico no, me van a matar, me van a matar Hope Se me quedaron las balas, las balas, las balas, las balas, listos, sobreviví no lo puedo creer Ahora hago si detrás, hago si detrás Eso, aguas Que onda No, se están metiendo hasta acá adentro Pinches fotos me abandonaron Sorry, yo no soy médico Que médico puto Se van a morir Si No Me están pegando Arriba, el de arriba Ahí está Shoot Arriba, arriba Arriba, si, 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 si Tengo, lo tengo abajo y lo tengo arriba Allá, 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 a su derecha Lo veo Arriba, arriba Bomba 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 Grande ¿De dónde, dónde, dónde? Allí, cruzan de ahí hasta allá Ahora que vamos Vamos Moneda Về No, porque me dicen Que checkpoint No me acuerdas No, por qué me dicen Que checkpoint No se ¿Ustedes wearing paladins? No ¿Qué me dijo que jugaba? No me acuerdo qué me dijo ¿Qué me dijo que jugaba? No me acuerdo qué me dijo No me acuerdo qué me dijo que jugaba ¿Qué hacemos? ¿Nos suicidamos en grupo? ¿Por qué? ¿O vamos a terminar? ¿Hay que terminar? Órale A terminar entonces Más por eso se pregunto Pues ya ve que están matando ¿Y por qué se están matando? ¿Qué era? ¿Puntos o qué? Es para que... Es porque dan los mismos puntos Ahorita que si la terminas Que si no la... Aunque no la termines Son mucha gente nomás Que lo hace por los puntos Ajá No Ok No puedo ya le quitaron el bug ¿Verdad? No 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 Gracias. 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 Oh oh, se nos fueron dos No, no, achush Recarguen, recarguen No, no, son of a bitch No Llego al autobús, capitán Me ha violado hasta que te di ¿Alcanzas? Alcanzas, alcanza No, no, no se paro Mira que sexy se ve el Alex Estuvo bueno, estuvo bueno No hombre, ya se lo saben de memoria Si Madres, 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 están listo Mira yo mamá Mande, mande Lo que te voy a decir, fíjate De armor No de armor De médico Que yo me compre Ajá De médico es este Te amo Te amo Te amo